Música Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Si entre mi alma no lo inmenso, si no te ves Feliz, mi vida, si pienso en ti Grande es la dicha, si estoy contigo, no sé por qué Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Si entre mi alma no lo inmenso, si no te ves Feliz, mi vida, si pienso en ti Grande es la dicha, si estoy contigo, no sé por qué Música Jamás yo supe bien tus días ondas en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Jamás yo supe bien tus días ondas en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Vivo feliz, vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Música Música